Esta planta yo no la tengo en mi colección, esta hermosa calatea Las vamos a llevar plásticas porque bueno, ustedes bien saben Hola aventureros, ¿qué más pues mi gente bella? Bueno, ¿cómo les parece que Carlos, su amigo, el día de hoy está súper feliz? Porque nos vinimos por acá de cacería de plantas La intención de este video el día de hoy es que hagamos unos rescates de plantas La verdad es que estoy por acá cerca de mi casa, en el solar precisamente Esto es una falda muy fea la verdad, tiene muchas plantas que podemos rescatar ¿Cómo les parece pues que esta pasión por las plantas, este amor por este mundo de la jardinería Los lleva uno hasta estos extremos? No mentiras, la situación es que acá hay unas plantas que ya habíamos observado Que las podemos rescatar y llevarlas a nuestra colección Entonces bueno, qué mejor también que darles una segunda oportunidad Porque ya se van a dar cuenta en las condiciones que están algunas Entonces mis aventureros y aventureras, no siendo más Buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted que nos ve desde otro país Espero que estés súper bien y si no te mando un súper abrazote Los quiero muchísimo, mil gracias por tanto apoyo, por tanto amor que le han dado a esta familia aventura paisajística Así que vea, me toca estenerme porque si ven esto es una falda aquí para abajo Allá está la carretera, está el terreno un poquito agreste pero nada Entonces abróchate también los cinturones así como nosotros y vamos a disfrutar de este hermoso video Y vamos a comenzar con el rescate Por acá tenemos a Danielita que la están picando los mosquitos Mi vida, ¿cómo estás? Preciosa, hermosa, de jardinera ¿Qué vamos a hacer el día de hoy mi amor? Vamos a rescatar plantitas para nuestro jardín Que vamos a rescatar plantitas para nuestro jardín, es que no tiene micrófono Entonces vea la primera Esta hermosa calatea Es una variedad muy bonita, tiene unas hojas largas, onduladas Mire que está por acá feita Está pues en un hábitat natural Pero le vamos a dar una segunda oportunidad a esta hermosura La idea es que ustedes nos acompañen a hacer todo el proceso de rescate Luego vamos a ir a comprar unas maceticas Y posteriormente las vamos a sembrar Sacarle aquí un poquito de hojarasca que tiene esta plantita Yo me traje esta herramienta Mire, esto es pala, es pica Yo creo que con esto es más que suficiente Para poder que podamos sacar como unas cuantas Pura hojarasca Esto es justamente lo que nosotros le hemos de poner a nuestras plantas En lo posible, ¿cierto? Quienes tengamos la oportunidad de poder estar por ahí En el monte o en una zona rural Y sacar este tipo de tierrita Miren si Hey mis aventureros, mire Esto está de lujo Mire el sistema radicular de una planta En el monte Natural Está muy bonita Pero Mire las condiciones Pues si le falta cuidado Entonces vamos a cuidarla en nuestra casa ¿Listo? Entonces esta es la primera ¿Vale? Ya pues mi gente bonita Vamos a llevar también un hijito de esta De esta otra hermosa Es una gladonema Incluso ahorita nos vamos a llevar un poquito de este De este abono Hay que modelarles Con este mismo abonito Para poder que ya se adapten Súper bien Listo Es la segunda planta que estamos aquí Rescatando Miren sus raíces Toca hacerle ahora un corte acá De esta parte del tallo Para que quede más cortico Hacerle una pequeña poda De esas raíces secundarias Y ya estaremos entonces Sembrando Por acá Tenemos la hermosa Alocasia Amazónica Pero mire Vea Esta está la hojita caída Acá se las enseño Que pesa Miren las condiciones También tiene pues como Algunos problemitas fitosanitarios Pero entonces Vamos a rescatarla también Y a darle vida Y bueno Vida también A nuestra colección De plantas Cuando vayas A hacer un trasplante Recuerda Que es súper importante Que Vayas Cortando Un pan de tierra Amplio Para que no cortes La raíz principal Listo Pilas con ese dato Porque entonces A veces Nos llevamos la planta Cortando raíz principal Y ya Con eso tenemos Para que se nos muera Entonces A punta Sedático De jardinería Aquí este otro rescate Yo súper feliz Esta planta Yo no la tengo En mi colección Así que Por eso Pues estoy tan enamorado De esta hermosa Alocasia Mire Aquí le estoy Sacudiendo un poquito Pues como La tierra que tiene Para que observemos Su raíz Ahorita con más detalle Les voy a enseñar La raíz De esta planta Listo Entonces aquí la tercera Eh mis santureros Mire Por acá Baje pues Estoy Rescatando aquí Otra Vamos a ver Qué tal Mire Las orejitas De burro Está muy bonita Esta es la última Ya nos vemos Pues arriba Casi nos caemos Ahorita Empezamos bien Bien Sube 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 Qué tal Lo que para Muchos es rastrojo Para nosotros Es un hermoso Jardín Que valoramos Listo Así que vamos a darle vida A esto Eh mis santureros Mire pues Acá ya llegamos A un almacén Vamos a Mirar unas macetas Mire acá Hay varios tamaños Colores Las vamos a llevar Plásticas Porque bueno Ustedes bien saben Que en lo En lo que corresponde A gustos Yo prefiero Que sean materas De plástico De plástico Que de barro Pues las de barro Drenan bien Pero pesan muchísimo Con el sustrato Entonces vamos a escoger Unas de estas Listo Ya nos vemos En un ratico Bueno mis aventureros Ya llegamos Por acá A la casa Vamos a Rápidamente Hacer este trasplante O estos Trasplantes Son como Cuatro plantitas Que rescatamos Que van a Unirse a nuestra Colección de plantas Yo aquí ya tengo Unos insumos básicos Tierrita Tierrita abonada Que ya tenía pues Previamente lista Ahí se las enseño Tenemos Micorrisas Ustedes saben Que las micorrisas Son súper buenas Para potenciar El enraizamiento De las plantas Y pues Las macetas Estoy súper feliz Así que Vamos a darle Una Esa hermosa Calatea Yo soy súper Enamorado De esta planta Porque Tiene Uff Es que miren Ese sistema Radicular Está muy bonita Vean Está enorme Pero allá abajo Estaba súper Descuidada En un lugar Donde le está dando Mucho sol Y como se fijan Miren Tiene muchas Hojitas Pues que ya Están muy Tostadas Vamos a quitarle Todo esto Rápidamente Lo que nos sirve Yo por aquí Tengo mis Tijeritas Podadoras Previamente Desinfectadas O esterilizadas Como lo quieran Llamar No sé si usted Ya ha hecho Alguna vez Algún trasplante Para quienes Son nuevos En aventura Paisajística Por acá Bienvenidos Me da mucha Alegría Tenerles a todos Por acá Si ya has hecho Trasplantes Pues entonces Acompáñame En esta hora A poner esta Planta bien hermosa Vamos a ver El resultado final Listo La idea es que Se queden acá Conmigo Que hagamos esto Juntos Que mejor dicho Yo estoy súper Emocionado Porque yo sé Que van a quedar Muy bonitas Sinceramente Mire Las plantas Obviamente Pues en su Estado natural Silvestre Dios provee Todas sus Necesidades Cierto Agua Sustrato Pero Cuando son en casa Pues Nos corresponde A nosotros Hacer también Una pequeña Parte Cierto Y es darles Mucho amor Yo le voy a quitar Un poquito De raíz Raíz Que De pronto Ya está No tan buena Todo esto Son raíces Secundarias Y de ahí Para allá Pues De tercer orden Entonces Son raíces Que Bueno Se pueden Podar Un poquito Listo Esto es Oxigenar La planta Si Lo que Hacemos Con esto Es oxigenarla La verdad Es que Allí abajo Si Esta hermosa Esta vera Sufriendo No Y tiene Muchas hojitas Quemadas Que pesar Vamos a tratar De salvar Lo que más Podamos La idea Es que Después De este Vídeo Más Adelante Tengamos Uno Donde Miremos Que tanto Prospero La planta Listo Listo Bueno Mire pues Todo el Basurero Todo lo Que Todo lo Que le saque Raíz Hojas Mire todo Lo que Ha quedando Y mire Ya Lo que Tenemos A lo Que La Reducimos Como les Digo La idea Es rescatar Esta planta Muy feita Que estaba Pero Le estamos Dando vida Yo ya Le apliqué Mis corrisas Y vamos Por aquí A aplicarle Entonces Ya Tierrita Ok A ver Que tal Nos va a quedar Esta hermosura A ver Usted Hace Sus propios Trasplantes O usted Llama Al vecino Al amigo Al que Sabe Plantas De no Saber Eso Super Importante Compártanos Yo en Este Caso Estoy Utilizando Tierra Abonada Estoy Utilizando Una Mezcla Que tiene Cascarilla Arroz Para que Pues Nos ayude A drenar Bastante Y Super Importante Recuerden También Cuando vayan A hacer Este Tipo De Trabajos Pues Que la Tierra Este Un Poco Húmeda Listo Eso Fundamental Bueno Voy a dejar Así Por ahora Al final La La vamos A humectar Y aquí Tenemos La primera Hermosa ¿Qué tal Va quedando? Bueno Vamos a pasar Con la segunda Esta Alocasia Amazónica Está muy Linda Por aquí También A quitarle Unas Cositas Que tiene Muy Feitas Ponerla Acá Aplicarle Tierra Aquí Yo no soy Muy Ordenado Qué pena Ahí con Ustedes Pues Pero Iremos Mejorando Todo este Desorden Que Estoy Observando En este Momento Pero yo Sé Que les Va a Encantar El Resultado Eso Si Estoy Segurísimo Bueno Esas Yo ya Le había Dado Como Unas Pulgaditas Había Quitado Cositas Ay Ya Soy Cansado Aquí De Rodillas Mi Gente Bueno No Sé Esta Está Como Muy Feita Pero Vamos A darle Como La Oportunidad ¿O Qué Ustedes Qué Dicen Esta Otra Recuerden Que En los Trasplantes Es Importante Que No Queden Como Bolsas De Aire O 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 Deben De Presionar De Pisar Bien La Plantita Con La Tierra Para Que No Vayan A Quedar Estas Cosas Así Listo Me Van Dejando Ahí Por Favor En La Caita De Comentarios Desde Qué País Nos Están Viendo Desde Qué Lugar Del Mundo Se Conectan Por Favor Bueno La Verdad Miren Miren Esa Está Muy Mal La Voy A Descartar Listo Está Muy Malita Creo Que Con Estas Que Tenemos Acá Vamos A Hacer El Trabajo Hay Mis Aventureros Estos 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 Son Como Dos Horas Que Se Convierten Como En 20 O 25 Minutos De Video Para Ustedes Uff Acabé Hacer Una Pausa Y Tomé Fresquito Tenía Mucha Sed Y Saben Que Me Quede Sin Tierra Qué Les Pare Me Quede Sin Tierra No Creo Que Voy A Poder Tras Plantar Las Todas Hoy Vamos A Hacer Lo Que Podamos Alcanzar Con La Tierra Que Tenemos Listo La Que Sigue Es Esta Hermosa Mire Otra Aracia La Familia De Los Anturios Listo Como Les He Dicho Esto Es Una Familia Con Muchos Géneros De Plantas Esto Es Inmenso Vamos A Hacer Es El Trasplante De Esta Belleza Esta Fácil Esta Sencillo Miren Como Salió La Raíz Muy Bonita Y Esa Me Gusto Mucho Cuentenme Si Ustedes Cuando Hacen Los Trasplantes Les Va Bien Les Va Mal Tienen Buena Mano Porque Ustedes Saben Que Hay Gente Que Dicen Que No No Tiene Buena Mano Se Apestó La Planta Yo Digo Que Yo Tengo Buena Mano Se Acabó La Tierra Baila Baila Diremos Aquí En Colombia Baila bueno miren ya también quedó lista hermosa me quedan faltando como unas dos plantitas mire así que las dejaré para trasplantar las esta semana y más bien en otro vídeo les voy a presentar el resultado de todas voy a recoger todo este desorden que hice trasplantamos tres creo que hicimos un buen trabajo gracias por estar ahí para acompañarme sigamos creciendo en este mundo de la jardinería listo eso cada día lo apasiona uno más como un buen jardinero lo único que me queda es hacer todo ese desorden porque si no mi esposa daniela me mata mentiras de verdad hay que dejar de todos los lugares donde hacemos jardinería limpios entonces eso es lo que yo hacer en este mismo momento así que no se vaya que sea y acompáñenme que pereza yo hacer aquí ha sido solo y mi gente bella déjame saber si te gustan este tipo de vídeos si quieres que lo sigamos haciendo si trabajamos un poquito más el tema de los trasplantes de los rescates de plantas si salimos más al monte a las calles por ahí estoy también pendiente que bacano de hacer un vídeo con césar correa que es un crack para las plantas y salir a las calles a regalar plantas y tal o sea es que dicen nos reunimos con césar no 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 bueno mis aventureros después de este trabajo arduo de trasplante vamos a ponerle algo más eso lo separé especialmente para esos trasplantes miren estos palito maderita producto por ahí pues de árboles que ya se han secado entonces lo cogí y lo trituré o es también corteza de árboles listo y lo mejor que uno le puede pasar en la vida es tener un jardín en la casa y no tienes que empezar con muchas plantas para que para que no te pongas a decir ay es que es que la gente tiene muchas y yo apenas tengo dos y mire y a mí no se me dan no 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 salgas con esas por favor y tu amigo carlos se dice que puedes tener una o dos pero tenerlas con mucho amor vamos a ver cómo se nos comportan estas plantas en un par de días yo les recomiendo que no se pierda este vídeo y si usted está viendo en este momento compartiendo aquí conmigo pues también vaya corra rápido comparte el vídeo por favor con tu familia con tu vecino con tu amigo con tu amiga para que sigamos creciendo mira pues esto como queda hermoso y tal cierto para que más decoración cierto ahora tenemos estas tres recuerden que mire eso como que bonito esto hermoso cierto por último para eso traje yo esto acá eso es un pulverizador listo vea las vamos a pulverizar que queden fresquecitas ellas ahorita están achuchurraditas están dormidas pero con este amor tan especial que le damos a nuestras plantas en medio de un trasplante segurito ellas se paran en un rato listo así que no os preocupéis a decir verdad a mí me encantó lo que hicimos el día de hoy esto quedó muy bonito bueno así hemos llegado al final de este vídeo espero que te haya encantado yo lo disfruté mucho grabándolo para ustedes junto con danielita ya sabes pues por favor deja tu buen me gusta comparte el vídeo suscríbete si aún no lo has hecho y si ya haces parte de esta familia de aventura paisajística entonces qué alegría que podamos seguir inspirándonos creciendo la idea aquí no es que seamos perfectos con nuestras plantas pero sí que demos lo mejor para ellas y que tratemos de darles mucho mucho amor cada día porque son seres vivos y bueno nos ponen nuestras casas bonitas que eso es lo más importante si este vídeo te gustó si este tipo de contenido te te fascinó entonces déjamelo saber ahí en la cajita de comentarios y también desde donde nos ves en esta ocasión un fuerte abrazo para todos y nos vemos en un próximo vídeo mis aventureros bye